Gemma sí que sufrió en vencer el desamor. Gemma fue uno de los personajes más entrañables de vencer el desamor. Hoy vamos a recordar sus momentos más difíciles. Número 5. Se libera de su abusador. Quau, un hombre mucho mayor que Gemma, se aprovechó de su inocencia. Ella cambió para siempre el rumbo de su vida cuando logró escapar de su raptor. Número 4. Su embarazo. Sin saber todo lo que le esperaba, Gemma empezó a sentir los primeros síntomas de su embarazo y con ello los señalamientos más duros por parte de sus compañeros de escuela. Número 3. Amor y desamor. Muy poco duró la ilusión de Gemma al ser novia de Dimitrio, cuando él la rechazó al instante de enterarse de su embarazo. Número 2. Ataque de Gilda. Llena de resentimiento, la madre de Dimitrio confronta a Gemma al pensar que ella es la responsable del bajo rendimiento escolar de su hijo. Número 1. Perdió a su bebé. No hay peor tragedia para una madre que perder a su bebé. Este doloroso momento dejó devastada a Gemma en vencer el desamor. La historia de Gemma continuará en vencer el pasado. No te pierdas el estreno próximamente por Las Estrellas. No te pierdas las circunstancias. No te pierdas el beso. No te pierdas el story del paso. No te pierdas el answered.